Critican a esta actriz mexicana por casarse otra vez Entonces es algo que hemos estado buscando ya desde hace tiempos Bebé a bordo ¡Cama! Michelle Renaud y Matías Novoa por fin confirmaron su matrimonio gritando su amor a los cuatro vientos Ahorita sí me quiero dedicar a como construir nuestro hogar A mí la verdad esto me encantó Sin embargo, no todo ha sido alegría y felicidad Ya que aparentemente está en la dulce espera de un nuevo retoñito Es por eso que está haciendo el blanco de críticas en redes sociales Además, nadie se esperaba que su matrimonio se llevara a cabo tan pronto ¡Fascinante, mana! Pero ante todo esto, recordemos que el famoso actor hace un tiempo atrás había contraído noobjes con Isabela Castillo Pues sí, aunque luego de dos años de matrimonio anunciaron su ruptura amorosa Es por eso que a ellos les va bien esta frase Lo que no te mata te hace más fuerte Ya que esta sería la tercera vez que Matías se casaría Afortunada la rubiesita Ya que el modelo no dudó en pedirle matrimonio a su ahora esposa Michelle Renaud Traspasando su amor de las pantallas a la vida real Y bien enamoraditos que están Hasta a mí me dan mucho celos A través de las redes sociales, la parejita del momento compartió diversas fotografías Donde pudimos notar a la novia lucir un hermoso vestido ceñido de tirantes con un escotebe en su espalda Y por supuesto que su peinado le dejó lucir al máximo sus espectaculares ojos Resaltando todo su atuendo Y bueno, donde también quedó un poco al descubierto su barriguita Poniendo en duda a todos los seguidores sobre un posible embarazo Ya que su rostro está un poco más rellenito y el brillo en su mirada confundía muchos Michelle sí que quiere asegurar a su hombre Hasta a mí me dan mucho celos Además de todo, las críticas abundan en las plataformas Ya que dicen las malas lenguas que Michelle no pierde la costumbre De quedarse con los actores que ha compartido en los rodajes Continuando con la búsqueda de un padre para su hijo El hogar no se da solo, tenemos dos hijos Que creo que ahorita sí necesitamos como enseñarles esta nueva dinámica Y por si fuese poco la acusan como una mujer ninfómana Golosa ¿Y qué me dicen del novio? Y es que el galán de telenovelas lució un traje azul con camisa blanca y corbata celeste Dejándolo ver súper elegante y sobre todo guapísimo Además su barba estaba un tantito abundante Y su cabello con unos rulos provocadores Ay, a mí me cautiva con esa mirada Sin embargo, los internautas no dudaron en dar su humilde opinión Dejando en los comentarios que la apariencia física del chileno Estaba un poco descuidada y envejecida A diferencia de unos meses atrás Es por eso que están culpando a Michelle de tener mala mano ¿Qué qué? ¿Qué como drogo? Déjame decirte que este bodorrio sí que estuvo fascinante Ya que a pesar de todo Los novios estaban muy contentos al haber cumplido su sueño De unir sus vidas bajo el reglamento de la ley de Dios Por lo tanto, los invitados La decoración con rosas blancas Y los testigos que fueron sus hijos Estuvieron espectacular A pesar de ser una ceremonia íntima y hermosa ¡Ah! ¡Que vivan los novios! Solo esperemos que esta boda llegue muy lejos Y que su felicidad rebase los malos comentarios Que su amor abunde para bien Y que sigan demostrando todo lo bonito que trae de la mano una relación Sobre todo con mucho respeto Pero cuéntame ¿Sabías que esta actriz aparentemente está en la dulce espera de un retoñito? ¿Qué te pareció la boda de estos tortolitos? ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!